Viene a cargo de Jesús Guillén. Jesús nos va a hablar de Guillén Carpintería. Buenas tardes a todos. Soy Jesús Guillén. Vengo en representación de Guillén Industrial de la Madera. Nuestra empresa es una empresa familiar, ya en segunda generación. Se fundó como tal en el año 75, aunque la experiencia de los fundadores viene de bastantes años atrás. Y nosotros nos dedicamos a la fabricación e instalación de carpintería de madera. Damos una solución integral a las obras porque la carpintería la fabricamos para obra nueva, para nueva edificación. Y partimos desde el desarrollo de presupuestos. Una vez que está aceptado el presupuesto y se ha realizado un contrato, hacemos la medición de la obra. Ahora, preparamos los pedidos de carpintería, fabricación de carpintería, envío a la obra e instalación de la misma. Esto realmente son muchas otras empresas lo que lo hacen. La otra es la diferencia, o creemos que la diferencia fundamental de Guillén frente a otras empresas de construcción es el tema de la experiencia. Y tener una fábrica propia. Todos los elementos que desarrollamos los hacemos en nuestra fábrica. ¿Qué nos gusta hacer? Trabajar mano a mano con las direcciones facultativas, con prescriptores. Ellos nos plantean sus problemas. Nosotros lo que queremos es darle una solución constructiva a sus ideas. Es decir, no solamente hacemos un diseño, sino que ese diseño sea funcional y que se pueda aplicar y acoplar en las distintas obras. La filosofía de Guillén siempre ha sido la calidad. Hemos apostado siempre por el tema de calidad. Y ya no solamente en la selección de productos, en el tema de diseño, sino en el ensayo de cada una de las componentes que hacemos. Es decir, nuestra carpintería la tenemos con el sello, aparte de la empresa de tener el sello de empresa registrada, todas las unidades van con su sello DAENOR o EDATIN, todas las unidades que están con cierta normativa. Se ha planteado, hace otro de los ponentes, que el problema que tenemos es que hay mucha normativa que todavía no existe. Es decir, en puertas todavía estamos esperando al marcaje CE. Siendo que en la construcción se está pidiendo que todos los elementos vayan con CE, en la carpintería todavía no hay una normativa, con lo cual no se puede hacer un ensayo, con lo cual no le podemos ofrecer al cliente un marcaje CE. El Ministerio de Fomento sacó una circular en la que todos los productos que entren en la construcción y no tengan una normativa, con lo cual no puedan tener un marcaje CE, se recomendaba que tuvieran el sello AENOR. Por otra parte, tenemos el tema de ITIN, que también tenemos la certificación a través de ellos. En armarios, por ejemplo, en armarios no hay absolutamente nada. Es decir, ahora mismo en el tema de carpintería hay una laguna grandísima y entonces no tenemos ningún tipo de normativa en la que podernos agarrar, salvo, en contadas excepciones, la puerta de entrada y las puertas de paso. Por otra parte, nosotros hacemos nuestros ensayos para el tema de nuestros clientes, no solamente decir, oye, mira, esto es lo que tenemos, esta es nuestra garantía, sino que demostrarle que la carpintería tiene una durabilidad y una serie de ciclos que se le aplican. También apostamos en su momento por la sostenibilidad. Nuestra empresa tiene el certificado FSC, pero por desgracia, y partiendo de lo que hemos estado hablando, nos lo están pidiendo muy poco. Todo el mundo está de acuerdo que hay que proteger el medioambiente, que tener una certificación FSC está fenomenal, o PSE, que me refiero a cualquiera de las dos, pero tiene un gran inconveniente que es el coste. Pero el coste, antes lo he planteado, de una obra, en tener una certificación de una cadena de custodia a no tenerla, estamos hablando de un 6%, es decir, que tampoco es un coste muy grande. La materia prima es algo más costosa, pero luego la mano de obra, herrajes, una serie de elementos, no le incorporan ningún coste añadido. Pero, aun así, esa diferencia está evitando que estemos poniendo una carpintería con una certificación que a la postre nos va a venir bien a todos. Es decir, que el tema de la sostenibilidad, yo creo que no debería ser una cosa voluntaria, sino que debería ser una cosa obligatoria. Pero eso ahí ya está en la administración pública, que es la que tendría casi que exigirlo. Ahí es de un tema también, cuando recibí el tema de la solicitud de participar en esta ponencia, ver el tema de dificultades que nos estamos encontrando. Entonces, ahora mismo, en cuestiones de carpintería, no tenemos el problema de la madera. Es decir, que ahora todo el mundo da por hecho que una carpintería interior es de madera. Es decir, no tenemos una competencia fuera de nuestro mercado, del tema de la madera. No es lo mismo con las ventanas, que en las ventanas tienes la garra con el PVC, tienes la garra con el aluminio o con otros materiales. Por suerte, eso nosotros no lo tenemos. Pero sí, dentro de nuestro propio sector hay mucho intrusismo. Es decir, se está poniendo cualquier cosa. Es decir, se apoya, se está premiando más el tema del precio, una cosa que sea más o menos pintona, pero nadie demuestra que la caixa carpintería vaya a tener una durabilidad con el tiempo. Es decir, que todos los ensayos que estamos haciendo es darle 200.000 ciclos de apertura. Eso supone una vida útil de unos ocho años. Pues bueno, cuando se terminan las obras, te piden los papeles, los das, y ya le dices, ¿qué le habrán dado el resto de las competencias? Ya que sabes perfectamente que no tienes ese tipo de certificaciones. Lo mismo ocurre con el tema de la cadena de custodia. Están saliendo bastantes proyectos, tanto de LIT como de BREAM, que premian el tema de tener una certificación que garantice la cadena de custodia de los productos. Pero esos proyectos siguen para adelante y sé que no se están vendiendo carpintería de ese tipo. Es decir, yo no sé ahora mismo si es que se puentea, pues el tema de, habéis estado hablando del tema de documentación en cascada, pero en algún momento se acaba cortando esa cadena, con lo cual el cliente final no tiene realmente una garantía que se ha utilizado en materias primas de bosques sostenibles o que no ha habido ningún tipo de explotación en la producción. Lo mismo te ocurre con el tema de certificado ya de calidad. Es decir, que lo mismo, se pueden solicitar, pero al final todo lo que sea obligatorio parece que estamos hechos a cumplirlo. Pero lo que no es, pues bueno, si me cuesta más, pues me olvido. Al final el cliente es el que lo va a padecer. Y ha sido breve, no sé si hay alguna otra cosita más, pero en cuestión de carpintería, pues ahí ha quedado terminado. Muy bien.